¿Qué onda Prixes? ¿Cómo están? Espero que estén bastante tuane, no vamos a hacer la intro que normalmente hacemos No porque no vayamos de viaje, sino porque estoy muy cansado Son exactamente las 11 de la noche Y desde esta hora inicia nuestro viaje hacia El Salvador Prixes, ya estamos en el autobús, ya casi salimos de Managua Les cuento que el ambiente de salir a la madrugada y de salir a un destino que no sea Costa Rica Es completamente diferente Más adelante les voy a ir contando por qué Pero bien, son exactamente las 12.59 Esto según sale a la una en punto, entonces ya casi salimos Bien, les comento así rápido Lo primero que hay que hacer es ir de Managua a la frontera con Honduras No se va a la que muchos conocen que es el Guasable Se va a una que se llama El Espino Para ir a El Salvador, ya saben, desde Nicaragua se tiene que pasar por Honduras Y luego está El Salvador Para ingresar a Honduras hay un método raro porque hay que hacer un prechequeo en línea Que tienen que hacer una semana antes para ingresar al país Aunque solamente vayan de tránsito tienen que hacerlo Hacen ese prechequeo 7 días antes Les voy a dar un correo y una confirmación que a mí no me llegó De hecho vamos en duda si nos van a dejar pasar No voy solo en este viaje Más adelante les voy a enseñar los prixes que van conmigo Aún ya lo conocen bastante Les voy a contar la experiencia más adelante No les voy a grabar tanto en la noche porque no quiero molestar a las personas con la luz Así que nos vemos hasta cuando amanezca Y yo creo que vamos a estar muy cerca de la frontera con Honduras Y bueno, no está de más decirlo Pero se nos sigue negando la oportunidad de viajar en avión Así que seguimos yendo en bus, en transporte terrestre Estamos viajando en uno que sí que tiene rutas hacia Honduras, El Salvador y Guatemala Luego les voy a contar bien la información para que ustedes lo tengan en cuenta Si quieren viajar vía terrestre a los países que les mencioné Son aproximadamente 14 horas desde Managua a la capital del Salvador Que es San Salvador Aproximadamente, puede ser más o un poco menos Así que estamos saliendo a la una de la mañana Y vamos a ver a qué hora llegamos a San Salvador Para ver si en verdad se cumple ese tiempo que nos dicen Fixes, la verdad que sigo con sueño No he dormido nada O sea, no he dormido El bus salió a la una de la mañana Son las 4.30 de la mañana Y llegamos a la frontera del Espino Aquí todavía estamos en Nicaragua Luego vamos a pasar a la frontera, la fraternidad Que ahí sí ya vamos a entrar a Honduras Me siento muy, muy, muy cansado La verdad que a mí me cuesta mucho dormir en los buses Y creo que a lo mucho he dormido que No sé, media hora Prácticamente nada No sé si siempre así Pero está vacío Solo el autobús de nosotros Acabamos de bajarnos Y aquí ya vamos a documentar la salida Pero está vacío En otros lugares es más lleno Por ejemplo, en Costa Rica lo vi mucho más lleno Y listo, Fixes De un momento a otro no me di cuenta Y amaneció Así que bueno, les repito Aquí solamente en la frontera del Espino Que es donde estamos Solamente van a entrar a su pasaporte Le van a preguntar hacia dónde van Porque algunas personas van hacia Guatemala Otras a El Salvador Y unas vienen directamente a Honduras Entonces te preguntan esa información Te sellan el pasaporte Marquen en tu pasaporte Que está saliendo de Nicaragua Y ahora nos lo vamos a trasladar A la frontera que les dije Que se llama La Fraternidad Que ahí sí Ya es para ingresar a Honduras Acto importante Qué frío hace aquí, Fixes En el bus venimos con aire acondicionado Pero bajándome acá Hacía más frío que dentro del autobús Así que Téngalo en cuenta Siempre viajen con un suéter Una chaqueta Y yo esta vez decidí aventurarme sin chaqueta Pues sí traje suéteres Pero no me lo quise poner hoy Me quise poner esta camisa Que me gusta Dice Nicaragua Me gusta, me gusta mucho Y listo Ya tenemos el acceso a Honduras No tuvimos ningún inconveniente Con el pechequeo que les mencioné Parece que hay un error en el sistema Que no notifica cuando te autorizan el acceso Así que aquí revisaron el sistema Y todo bien Tenía el acceso Bien Todo, todo en el Pritzel Ya podemos pasar por Honduras Porque ya les dije Para ir a El Salvador Tenemos que transitar por Honduras Y ok También Para ingresar a Honduras Tienen que rellenar un formulario epidemiológico Que es para las cuestiones de vacunas Información de tu salud Y demás Lo rellena online Y luego Primero haces una fila por aquí Para que vean tu tarjeta de vacunación Porque para ingresar a Honduras Y a El Salvador Necesitas La tarjeta de vacuna completa O hacerte una prueba PCR Ustedes saben el hisopado Y si ustedes están vacunados No necesitan hacerse ninguna prueba Para ingresar Ni a Honduras Ni a El Salvador Y a Nicaragua También al retorno Ya no piden la prueba PCR Así que aquí Ya empezamos a ver Banderas hondureñas Aquí está migración Y la aduana terrestre De la frontera de Honduras Ya les dije que aquí se llama La fraternidad Aquí está el transporte Y bueno Aquí están todos esos vehículos De carga pesada Que van a pasar Allá Así ya es Nicaragua Y bueno Para acá vamos nosotros Vamos caminando Antes de que el autobús Salga A su destino Pues que Atravesemos Honduras Y llegar a la frontera Con El Salvador Estoy aquí Quiero enseñarles algo Que para mí es curioso Pues porque Yo estoy de pasadita Por Honduras No voy a estar aquí Tanto tiempo Y vean O sea Yo sé que ya estoy en Honduras Pero me siento como Que estoy en Nicaragua Porque literalmente Por allá está la frontera Pero bien Aquí ya Obviamente es Honduras Y ya cambia Pues ahí está la L Del precio de las cosas Que es la Lempira Y bueno No hay tantos comercios Por aquí Como me imaginé Pero hay su lugarcito Por ejemplo Por allá Bueno no se nota Pero hay lugarcito Para comer Para ir al baño Y así Pero nada más Y unas pulperías sencillas Así pequeñas Como estas Recuerden que les comenté Que aquí El clima es fresco La verdad Es bastante helado Allá se ven En la montaña Que bonito se ve No se logra apreciar bien Pero Estamos alto Hola perrito hondureño No me quiere saludar El Prix Se hace ahí difícil Y los actualizo Son exactamente Las 9 de la mañana Y seguimos aquí En la frontera De Honduras Aquí el proceso Es muy lento Es muy tardado Miren El viaje Según estuve investigando Dura 14 horas Aproximadamente Pero no las 14 horas Estás en la carretera A veces te tardas Mucho en las fronteras Así es En la frontera Con Costa Rica Y también en Honduras Nos hemos tardado Muchísimo Así que vamos a ver Creo que ya casi salimos Son aproximadamente 3 horas Para llegar a la frontera Con El Salvador Ahora si les puedo mostrar Un poquito A través de la ventana Porque De madrugada Que les podía mostrar Solo La oscuridad Y como este video Es polarizado No se ve tanto Pero ahora si Ya vamos Recorriendo Honduras Vamos a tratar De admirar El paisaje Aquí por la ventana Y fricses Ya casi son las 12 Del mediodía Entonces Son 11 horas De viaje Las que llevamos Recuerden que salimos A la 1 de la mañana Del día de hoy Y estamos Ya por fin En la frontera Con El Salvador Estamos en Amatío Aquí en Honduras Ya me desearon El pasaporte La salida Así que todo bien Ya en unos minutos Salimos Hacia El Salvador Creo que tenemos Que pasar por Una parte Donde revisan tu maleta Entonces Yo ando en mi mochila pequeña Ustedes saben Que siempre me acompaña La marca Toto En esta aventura Cuando viajo Por bastante tiempo Entonces Esta es la mochila pequeña Llevo la otra grande Que si no la han visto Ya se la puedo enseñar después Punto es de que Aquí hace un calor Bárbaro Ni parecido A la otra frontera Donde estábamos Que era Honduras con Nicaragua Aquí el calor está Bárbaro Ya en unos minutos Seguimos la maleta Para que la revisen Cuando lleguemos A El Salvador Porque aquí todavía Estamos en Honduras Estamos saliendo Frickses Y como vato curioso Después de que pasas La frontera De Honduras Llegas a El Salvador Pero no te bajas Del autobús Simplemente Se suben Las personas De inmigración A revisarte el pasaporte Que todo esté bien Toma la temperatura También Por cuestiones de salud Ustedes saben Y luego Vas a un lado Como que hacen Un control De antinarcótico Te hacen preguntas Al azar O sea No a todas las personas Del autobús Sino al azar Algunos le revisan La maleta Y nada más No te bajas del autobús No sacas la maleta De nuevo Yo pensé que sí Estaba equivocado Así que lo siento Por la información Que les di antes Y ok Ahí no pude grabarles nada Porque o sea No te bajas Ahí sentado Esperando que Los oficiales suban Otra cosa Ok Como el viaje es muy largo Aquí en Transporte del Sol Que les comenté Que una de sus rutas Es de Managua A Honduras De Managua A El Salvador Y de Managua A Guatemala También Son sus rutas principales Está muy bien Todo ha estado muy bien En el camino Todo bien Les voy a enseñar Que nos acaban de dar El almuerzo Una tortillita Con pollito Arrocito Y pasta Aquí está el tenedor O el cubierto Como ustedes quieran llamarle Y también pues Viene acompañado pues De una soda Y nada más Este es el almuerzo Porque en realidad No se detienen En lugares para comer Así que todavía No hemos pisado Suelo salvadoreño Pero estamos ahí Es porque no me he bajado Del autobús Hasta que lleguemos A San Salvador Si no me equivoco También antes de esto Pues me dieron ahí Una repostería Y un jugo No lo grabé Porque tenía mucha hambre Y sin darme cuenta Ya me lo había terminado Yo les recomiendo Que siempre traigan Cosas para picar Cosas chiquitas Snacks Galletas Agua Que no pasen hambre En el camino Si no les gusta Comprar comida En los lugares Porque en realidad Solo en Honduras En la frontera con Honduras Si se podía comprar Ahí un desayuno Pero hasta ahí Nada más Ya casi suena Dos de la tarde Y según lo que leí Desde aquí donde estamos Hasta San Salvador Está a unos 125 130 kilómetros Así que creo que Vamos a estar ahí Como en dos horas Aproximadamente Ya voy cansado En serio No lo he grabado tanto Porque bien Empecé el video de noche Me siento muy cansado También Me siento muy perdido No he dormido casi nada Bueno Ahí Paulito Va Bueno mira Come Va comiendo Tone Así que Nos vemos En un rato Cuando probablemente Ya estemos En San Salvador Estamos pasando por una ciudad Creo que se llama San Vicente La verdad que no me he fijado Muy bien en el mapa Y lo que he estado viendo Es que ok Como cualquier turista Que viene por primera vez A un país Vas notando Si hay algunas diferencias En la infraestructura Y bueno Al menos en la carretera Lo que se ve De lejito Es muy similar Bueno Igual Igual que en Nicaragua Igual en Honduras No vi tanta diferencia Pero vamos a ver Cuando lleguemos A su capital Que logramos ver Que logramos apreciar Y Prickses Se los mencioné antes Cuando estaba comiendo Pero ya terminó de comer Y ahora si lo hacemos oficial Paulito Es el que nos anda acompañando Y Otto Pricks En este viaje En este gran viaje A El Salvador Así que un aplauso Al buen redimido A eso lo ponemos en edición ¿Cómo te sentís perro? Estamos cansados La verdad Estamos cansados Ya son como 15 14 horas de viaje Pero Nosotros ya sabíamos Que eso no íbamos a tratar Así que no tenemos Que estarnos Lamentando Ya sabíamos A lo que veníamos Y pues ya Ya estamos cerca Ya estamos a punto De llegar a San Salvador Sí Supuestamente estamos Como a una hora Como a una hora Más o menos Sí ¿Saben lo que nos mató? Bueno Pablo es igual que yo Que el maje no puede dormir En los buses Y salimos a la una de la mañana Y no hemos dormido nada O sea Tenemos más de 24 horas más Mucho más Sin dormir Entonces Creo que cuando vivimos A San Salvador Vamos a dormir solo No creo Solo era dormir Y ya Hasta mañana Vamos a empezar A recorrer la ciudad Creo Pero bueno Prickson No me vamos adelante Porque no sé Voy a tratar de lo mismo Un ratito O si no Le sigo mostrando El paisaje De la carretera Porque Cuando uno es turista Como les dije Llega por primer lugar A un país Siempre vas viendo Que onda Que ese volcán Que esa carretera Así que no me vas En un rato Prickson Y bueno Prickson Ya estamos en San Salvador Estamos entrando a la ciudad Y nos detuvimos ahí Cerca de una gasolinera Y se bajaron Muchísimas personas Que van hacia Guatemala Ahí es el transbordo Que va hacia Guatemala Y recuerden que les dije Que en la noche Se sentía un ambiente así Como medio triste Y es porque Una gran parte De esas personas Que van hacia Guatemala No es que van a ser Turismo O no es que son de ahí O sea Si hay unos porcentajes Que me imagino Que si son de Guatemala Pero algunos Yo sentí esa vibra Esa energía Esa tristeza De que van hacia Guatemala Y a partir de ahí Inician el viaje Hacia el sueño americano Yo vi como familias Se despedían De un muchacho De otra muchacha Y así varias personas Entonces Es interesante ese tema Pero bueno Se los menciono así Por encimita Porque algo que percibí Y espero no estarme equivocando Y bueno Ya para quedar claro Del transporte Bueno El transporte Se llama Transporte del Sol Tienen rutas interesantes Como Managua Honduras Managua El Salvador Y Managua Guatemala Los que van hacia Guatemala Hacen el transbordo En San Salvador Como les acabo de mencionar ¿Cuánto es el precio Ida y vuelta De San Salvador A Managua Es de 120 dólares He estudiado con los trámites Si tienen alguna duda Porque les comenté Al principio Que ustedes tienen que hacer Un prechequeo Tienen que llenar Un formato de salud También Por las cuestiones De la pandemia Y demás Así que está muy bien Miren Lo único que Yo tenía pensado Que iban a ser 14 horas 14 horas Iban a ser A las 3 de la tarde Y van 16 horas Con 16 minutos Son las 5 y 16 de la tarde Así que tengan en cuenta Esto El viaje es cansadísimo Si no puedes dormir En el transporte Vas a llegar muy mal Como yo O sea Voy con dolor de cabeza Este No comí tanto Pues porque no vaya a ser Me da ganas de ir al baño Y no voy a ir a A fregar de aquí Pues porque los baños Del transporte De estos viajes Que son largos Solamente son para orinar Si ustedes van al baño Y hacen del 2 Emanan ese olor Por todo el bus Entonces No tienen que hacer eso Pues Así que ténganlo en cuenta Pero muy bien De ahí todo bien Ya estamos llegando Ya les voy a enseñar Cuando lleguemos A la terminal de San Salvador Y justamente Estamos llegando En la hora pico El tráfico está Bárbaro Yo que ya quiero bajarme Y buscar que comer Probar la primer pupusa Y bueno Príncipe Llegamos A suelo salvadoreño Ya estamos aquí Por fin Un viaje Lejísimo Cansado Y son Las 6 y 3 Pero venimos Hace como 5 minutos Así que Aquí les dejo Cuanto nos tardamos Desde Managua Hasta acá Muy cansado Pero estoy absolutamente Seguro de que va a valer la pena Vamos a ver Les voy a enseñar Donde nos vamos a quedar Y luego voy a ver Si les puedo mostrar La primer comida Aquí en El Salvador Pero de que vamos a disfrutar Todos los videos Que vamos a hacer aquí Creanlo que sí Creanlo que sí Y bueno Ya estamos llegando A nuestro Airbnb Ya se les voy a enseñar A detalle Porque somos 3 personas Las que nos vamos a quedar aquí Estoy muy cansado Pero saben Prixes Me siento muy contento Y seguro Cuando ando con mis mochilas Toto Ya sea la grande Que aquí me alcanzan Muchas cosas La pequeña Donde guardo mis cosas personales Mi cámara Mis memorias Mi trípode ¿Saben por qué estoy contento Y seguro? Porque sé que estas No me van a dejar en la calle Prixes No se me va a dañar El siguiente día Yo ando a lo seguro Prixes Yo ando a tuane Yo viajo tranquilo ¿Por qué? Porque no le va a pasar nada Miren Este impermeable No le va a pasar absolutamente nada Si se moja Materiales de calidad Yo se los puedo confirmar Y este me alcanza En muchísimas cosas ¿Y saben qué? Por si no les había quedado claro Estos productos Ustedes los pueden adquirir En Nicaragua ¿Cómo lo pueden hacer? Fácilmente En la página web de Toto Ustedes pueden adquirir Estos productos Y más También en su WhatsApp Es sencillo Le escriben Le piden el producto Y le va a llegar Hasta la puerta De su casa Para que luego no digan Que en Nicaragua No pueden adquirir Productos de calidad Se los estoy repitiendo Y se los estoy recordando Ustedes saben Que yo siempre les recomiendo Cosas buenas Así que bien Prixes Ha sido un día larguísimo No esperan buenos videos Por aquí Necesito descansar Así que bien Espero que el video Les haya gustado Lo hayan disfrutado Se hayan entretenido Recuerden Recuerden que si el video Les gustó Y les caigo bien Suscríbanse a mi canal Que no les cuesta Absolutamente Nada Denle like a este video Comenten todo lo que quieran Así que Cuídense mucho Coman mucho Pero sin engordar Y recuerden Botar la basura en su lugar Bye 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 bye